¿Qué significa mi cabello para mí? Mi cabello hoy significa mi decisión, significa lo que soy, lo que puedo ser, pero claro, pasamos por diversos momentos en donde llevaba mi cabello como una forma de presentarme ante las personas para recibir ya fuera una aprobación o un rechazo, donde tienes que tenerlo o perfectamente organizado o perfectamente pintado, porque de lo contrario pues podías decirte como no sé, estás demasiado despeinada o así no se lleva el cabello. Entonces dentro de todos esos procesos que he venido viviendo, hoy mi cabello significa mi decisión, significa diversidad, significa lo que soy.